Vengo bien, vengo bastante bien, mejorando día a día. Tengo un largo camino de recuperación, pero bueno, ahora ando mucho mejor. Es una alta médica intermedia que te permite volver a tu casa, pero seguir con el seguimiento, el tratamiento médico permanente. Exactamente, sí. Es una alta médica, pero que puedo volver a mi casa, pero bueno, tengo que seguir con los estudios y el seguimiento, el tratamiento de todo lo que... de mi cabeza, para ver cómo ando. Matías, ¿cómo han sido estos días de recuperación? Y bueno, en principio hablábamos con tu papá, con tu mamá, que no te acordabas nada de lo sucedido. ¿Seguís igual? Sí, sí. Bueno, estos días de recuperación anduvieron bastante bien, porque tengo a ellos dos que siempre están a mi lado. Y bueno, del hecho, todavía no me acuerdo nada del momento ese de la noche. Después, el resto de la noche sí, pero justo ese, el golpe, lo tengo en blanco. No me acuerdo. Mi intención fue tratar de ablandar todas las aguas, de tranquilizar y tratar de sociabilizar, de tranquilizar todo, más que nada, para poder cada uno, cada grupo, de seguir disfrutando la noche. Y bueno, eso, no pelearnos. Pero bueno, no llegué ni a verles la cara, ni a hablar, ni nada con ellos, porque pasó esto de lo que sucedió. Así que, nada, espero que se haga justicia y así no vuelva a pasar. ¿Y si tuvieras la oportunidad de decirles algo? Nada, preguntarles por qué fue así lo que pasó, de estar tan violento. Y bueno, nada, eso, no voy a tomar ninguna bronca con ellos, porque tampoco pienso en eso. Más que nada, trato de estar tranquilo y disfrutar con la gente que quiero. ¿Qué tipo de rehabilitación o de actividades te vienen por delante ahora? Y ahora tengo que estar tranquilo en mi casa. Puedo salir a comer y eso, pero todo tranquilo. Pero no puedo hacer ejercicio, no puedo tomar alcohol y esas cosas. Tengo que abstenerme por unos meses. Sí, la alta me la dieron hoy, me dejaron volver a mi casa hoy. Y lo más seguro es que volvamos hoy. Y lo que quiero es juntarme con mis amigos y poder estar con alguien. Además de ellos, de mi familia, que van a estar siempre. Pero poder estar con ellos y disfrutar. ¿Qué balance pueden hacer ahora cuando ya están más tranquilos, con el alta en la mano, con la posibilidad de retirarse del hotel? No, bueno, el balance positivo porque nos lo llevamos con vida. Ustedes están desde el primer momento y acuérdense que hace 14 días atrás estábamos viendo hora tras hora si él vivía o no. Bueno, hoy feliz porque me lo puedo llevar a casa. Así que feliz y agradeciendo a los médicos que la verdad lo atendieron de maravilla en el hospital. Y nos contuvieron porque la verdad que estábamos muy nerviosos. Eran momentos muy difíciles. Así que feliz de llevármelo a Matías así. Y seguir allá acompañándolo y abocada a él a la recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!